El escritor nicaragüense Sergio Ramírez fue declarado ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017. El galardón creado en 1975, el más prestigioso de la literatura en español, reconoce la trayectoria del novelista, ensayista, poeta y periodista que nació en 1942 en Mazatepe, departamento de Masaya en Nicaragua, quien a los 18 años publicó sus primeros cuentos y quien hace un par de meses entregó su novela más reciente, Ya nadie llora por mí. El portavoz del gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Íñigo Méndez, anunció en rueda de prensa a Sergio Ramírez como el ganador al considerar que su obra refleja con viveza la vida cotidiana y pluralidad de géneros, convirtiendo la realidad en arte. El nicaragüense recibirá 125 mil euros como parte del galardón. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.